odio columna de jaime eduardo botero gómez después de un tiempo sin escribir por asuntos familiares quisiera publicar mis reflexiones sobre lo que sucede en colombia en materia política orden público y otros aspectos de la vida diaria justo en un momento en el que el odio gobierna nuestra nación espero que en el cuerpo de este escrito se entienda el título del artículo el presidente petro tiene una obsesión por lo privado que podría llamarse odio contra los empresarios contra los bancos y los banqueros contra los medios privados y sus periodistas contra los fondos de pensiones y contra la obra privada contra las aseguradoras y contra la prestación de servicios públicos en forma privada como la salud contra quienes prestan servicios como acueducto alcantarillado basura sinergia en forma privada en su concepción del estado no cabe lo privado para él lo público lo justo lo mejor lo ético y lo deseable ni las eps privadas ni los bancos ni los medios ni los prestadores de servicios básicos en manos de privados son aceptables el presidente petro odia muerte todo lo privado y se dispone a acabarlos algunos de un manotazo a otros los irá extinguiendo y otros se secarán como bien dijo el presidente uribe esta semana a propósito de la reforma pensional el actual proyecto de reforma la salud nace ese odio visceral odio que no le permite pensar en el bien del país reforma que se surge como las ideologías extremistas de izquierda que ha profesado toda su vida y desde su juventud cuando se enlistó en las filas del grupo narcoterrorista m19 su odio es por las eps las que son empresas privadas que han posibilitado dentro del sistema actual de salud una cobertura en atención del 97% de la población con una muy alta calidad seguro hay mucho por mejorar pero lo lógico sería mejorar lo construido para cerrar las posibles brechas y mejorar aquellas eps que no cumplen con sus propósitos cualquiera que sea la razón es claro que muchas eps necesitan reingeniería vigilancia y ajustes pero este es un sistema probadamente bueno y calificado como bueno por más del 80% de los colombianos también es cierto que las zonas rurales más alejadas la atención no alcanza lo básico pero de nuevo en una alianza entre el gobierno y las eps debería posibilitar la solución de estas debilidades pero no petro en lugar de pensar que debe mejorar lo que necesita arreglarse por ejemplo lo que genera las quejas de ese otro 20% de la población ha pensado que debe demoler lo construido y volver a empezar regresando 30 años en el pasado a un modelo que no funcionó que mostró vicios ineficiencia y corrupción regresar a un sistema estatizado para poder alimentar sus cuadros electorales permitiendo que sus amigos manejen esos recursos con miras a sostenerse en el poder vía control social claro el dinero de la salud genera gran motivación para poder administrarlo a su antojo esto no pinta nada bien pero que haremos los usuarios que hemos manifestado estar satisfechos con el sistema actual veremos cómo se deteriora la atención y los resultados y los más afectados serán los más pobres y muchísimos de nosotros los viejos que dependemos de una pensión pero son tan pobres sus argumentos del presidente para intentar este cambio tan radical que sólo atina a decir idioteses como la que le leí en un trino hace unos días que decía el agua gira la inmensa mayoría de la población está asfixiada a EPS y han muerto miles de niños por falta de agua yo quiero cambiar ese sistema de salud ineficaz y sigue con algunas otras idioteses yo le pregunté vía twitter si era necesario lo que decía que si él pensaba que las EPS debían construir los acueductos o se encargaban de potabilizar el agua claro que no contestó porque él sólo le habla a toda la gente que considera ignorante y que no entiende gente que sólo escucha la promesa de cambio sin entender si es bueno o es malo él no soporta que existan las EPS con grupos económicos respaldando su actividad aseguradora que han logrado hacer posibles que este sistema funciona el objetivo de Petro es acabar con esas empresas de la misma forma no soporta que existan administradoras privadas de pensiones porque él considera que estas empresas se enriquecen ilegalmente de los ahorros pensionales de las personas ahorros a los que se les ha puesto el ojo porque a pesar de ser ahorros privados incluyendo los que están en colpensiones considera son recursos que él quiere administrar pero para ello de destruir este sistema y pasar estos recursos billonarios al fondo público para hacer con este dinero lo que se le le da la gana a principios de este siglo conocí a compañeros de Petro desmovilizados del m19 alguno de ellos trabajó conmigo en una entidad del estado mejor cuento el milagro pero no el santo y fue mucho lo que conversamos sobre su ideología respetable su forma de pensar pero que nunca ha compartido ni antes ni hoy una de las características fijaciones su obsesión es más marcadas en estas personas es el odio que profesan por los generales de la república y en general por los militares esta misma obsesión es consistente con algunas actuaciones del presidente al parecer generalizada entre los militares y seguidores del m19 al llegar a la presidencia les faltó al respeto al incumplirles una primera cita programada por él con generales y después descabezo a más de 50 pues debía ser una purga hasta niveles más manejables que él pueda manejar o ideologizar odio siente por la empresa privada a todos los niveles grande mediana y pequeña empresa y su reforma laboral se enfoca exclusivamente en atender las exigencias de las centrales obreras sindicatos sin importar si esto nos afecta frenar crecimiento o lleva a la quiebra a miles de empresas en todo el país algunos expertos dicen que se perderían entre 750 mil y 1.5 millones de empleos por culpa de esta reforma en resumen no soporta que haya empresarios él no soporta que haya gente que hace dinero trabajando en esta colombia hasta ahora libre hay quienes son más inteligentes que otros quienes son más capaces y más emprendedores que otros unos empresarios otros son empleados pero todos vivimos de acuerdo a nuestros esfuerzos es claro que para ampliar las oportunidades para todos hay mucho en lo que se debe trabajar pero petro está enfocado en acabar con lo que funciona porque no trabajan lo que no funciona ñapa nótese que esta gente que profesa y ideología del odio responden a nuestras críticas que estamos dominados por el odio hablan de paz a cualquier costo y a quienes criticamos nos llaman guerreristas o enemigos de la paz después de los generales vienen los periodistas y los medios que sean críticos créanlo y